...y cada cotijo. Sí, claro. Y se pedía la... ...se pedía la presencia... El niño corre peleándose con Cristiano. Cristiano riéndose ahora. ...y cada cotijo. Sí, claro. Y se pedía la... ...se pedía la presencia... El niño corre peleándose con Cristiano. Cristiano riéndose ahora. ...y cada cotijo. ...y cada cotijo. ...y cada cotijo... ...y cada cotijo. Gracias.